Mundo Leopardo Bucaramanga Nuestro equipo del alma El más querido El más amado La furia leoparda La furia de Montanini De Escrimaglia De Miguel Osvaldo De Ramoa Del gran Elías Correa Del fantasma Ballesteros De Kiko Barrios De Vilarete En fin Son tantos artistas Para una carpa inolvidable Que se queda corta Para nombrarlos a todos Por tantas tristezas Lágrimas Pero también Por tantas alegrías Porque pasarán los años Las fechas Los campeonatos Las derrotas Las desilusiones Se han despedido De esta tierra Muchos Que quisieron verte Levantar la copa Hoy te amo más Hola Topo Un saludo muy especial Para todos En Mundo Leopardo A todos los cibernautas A todos los oyentes A todos los Eso no se dice televidente Se dice bueno Cibernautas Todos los que tienen La oportunidad De disfrutar El muy buen contenido Que tú haces Acerca del Atlético Bucaramanga Y bueno Me uno a esa celebración De cumpleaños Si soplaran Las velas ¿No? De la torta Del Atlético Bucaramanga Y me dirán Pida un deseo Yo diría Voy a desear Que cambiemos De dueño Del Atlético Bucaramanga Para ver si por fin Empezamos a hacer Las cosas bien Que pena Pero pues es que Usted Topito Le pidió la La opinión A alguien Que es santandereano Y ya sabe que los santandereanos Somos muy sinceros Entonces a ver Voy a soplar Las velas Ahí le va Ay señor Quítanos esto Ya de encima Que el próximo año Estemos celebrando Que ese señor Se fue Hola queridos amigos De Bucaramanga Bueno Les quiero enviar Este video Para que realmente Puedan Disfrutar Del aniversario De mi querido club Con esta camiseta Que con tanto orgullo Y con tanta satisfacción Que me dio El Atlético Bucaramanga Les mando Un abrazo grande A toda la gente De Bucaramanga Y especialmente Para mi querido club Atlético Bucaramanga Que cumpleaños Abrazo para todos Colombia Bueno un saludo Muy especial Para la gente De Mundo Leopardo Y Fiebre Amarilla Aquí desde el Trancón Capitalino Aprovecho Y Quiero enviarle Un saludo Muy especial De cumpleaños A mi querido Leopardo Del alma Al Atlético Bucaramanga Que de pronto Me ha regalado Más frustraciones Y tristezas Que alegrías Pero Eso no quiere decir Que lo deje de querer Al contrario Lo quiero más Y sigo pensando Que no hay mal Que dure 100 años Y espero que este año Que se viene Este año Que empieza Para el club De pronto sea El año De la coronación Y el inicio De lo que todos Hemos querido Y merecemos Que es Ganar un título Y seguir ganando más Y pelear Arriba Empezar a hacer Las cosas bien Ojalá los directivos Esta vez Entiendan Que Ya es hora Que nos los merecemos Ellos también Se lo merecen Todos nos lo merecemos Y necesitamos Un Atlético Grande Feliz cumpleaños Leopardo querido Paso por aquí Para enviarle Un saludo A esta gran institución Al Atlético Bucaramanga En su aniversario Deseándoles Lo mejor A todos A toda su hinchada A los jugadores A los directivos Al cuerpo técnico Y a todas las personas Que hacen parte De esta gran institución Y deseando Que Este sea Un año más Para seguir creciendo Para seguir Adelante Y Que sigan Dándole Alegrías No solo A la hinchada Sino a toda Esa Bella ciudad Como es Bucaramanga Y de la cual Guardo Grandes recuerdos De la ciudad Y de esa gran institución Unas felicitaciones En su aniversario Y Seguimos adelante Suerte Hola Mi nombre Guillermo Guarniere Y no quería dejar pasar Este día Sin mandarle un saludo Muy grande Muchas felicidades Al club de mi corazón Al Atlético Bucaramanga En el día de su cumpleaños Tengo la dicha La bendición De cumplir el mismo día Que el Atlético Bucaramanga Años Así que Para mí Doble felicidad Y mandarle Un abrazo A toda Esa afición Esa hinchada Tan grande Tan Leal Tan fiel Tan seguidor Y perseverante Como es la La afición del Atlético Bucaramanga Que siempre En las buenas En las malas Con alegrías Con tropiezos Subidas y bajadas Siempre está ahí Fiel Y esto es fútbol Es fútbol Ya lo que todos esperamos En algún momento Va a llegar Como dicen Algunas canciones En el fútbol argentino Que las identifico Con esa hinchada Del Atlético Cuando dice El Atlético Es pasión Locura de mi corazón Te sigo Donde vas Y cada vez Te quiero más Vamos los Leopardos Vamos Vamos a ganar Vamos a ser campeones Y la vuelta Vamos a dar Y bueno Yo me los imagino así Con ese fervor Con esa alegría Así que Les mando a todos Un fuerte fuerte abrazo Y muy feliz cumpleaños Al club En mi corazón Al Atlético Bucaramanga Chao Toda tu pasión La única razón De mi vida Que a alguien me ha querido Siempre estoy Alentándote Todas las demás hinchadas No lo puedes creer Cuando tú eres mi amor Que desporta mi pasión Ya no puedo parar Este vicio no quiero dejar Cuando tú eres mi amor Que desporta mi pasión Ya no puedo parar Este vicio no quiero dejar Eres tú Toda tu pasión La única razón De mi vida Que a alguien me ha querido Siempre estoy Alentándote Todas las demás hinchadas No lo puedes creer No lo puedes creer Cuando tú eres mi amor Que desporta mi pasión Ya no puedo parar Este vicio no quiero dejar Este vicio no quiero dejar Todas las demás hinchadas Todas las demás hinchadas No lo puedes creer Cuando tú eres mi amor Que desporta mi pasión Ya no puedo parar Este vicio no quiero dejar Este vicio no quiero dejar Cuando tú eres mi amor Que desporta mi pasión Ya no puedo parar Este vicio no quiero dejar Cuando tú eres mi amor Que desporta mi pasión Ya no puedo parar Este vicio no quiero dejar Son pocas las alegrías Pero es un amor Que despierta miles de emociones Es ese grito en la garganta Que lleva más de 70 años Rugiendo por todo el departamento Orgulloso del equipo de mi tierra Feliz aniversario Leopardo querido Feliz día mi equipo del alma Feliz cumpleaños mi Atlético Bucaramanga